El Ministerio Público nicaragüense informó que fue detenido el aspirante opositor a la presidencia de Nicaragua, Arturo Cruz, en su regreso de una gira por Estados Unidos. Asimismo, el Ministerio Público indicó que Cruz habría atentado contra la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo y a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz, que entró en vigor en diciembre pasado. La legislación inhibe de optar a cargos de elección popular a quienes son considerados traidores a la patria, mismos que enfrentan penas de 2 a 20 años de prisión. Antes de que se publicara el comunicado del Ministerio Público, el equipo de prensa de Cruz había denunciado que el precandidato a la presidencia llevaba tres horas retenido en el aeropuerto de Managua. De aplicarse la ley a Cruz, este sería el segundo aspirante a la presidencia por la oposición en ser inhabilitado a las elecciones generales del 7 de noviembre, en las que el presidente Daniel Ortega busca su tercera reelección consecutiva y la segunda con su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta.